La reubicación de la cárcel judicial de Valledupar toma un nuevo aire. El ministro de Justicia y el gobernador Luis Alberto Monsalvo suscribieron un convenio que permitirá la construcción de otro centro en las afueras de Valledupar. Como un verdadero centro de resocialización está proyectada la nueva cárcel de Valledupar, la cual se construiría en un lote en las afueras de la ciudad tras la reubicación del establecimiento penitenciario conocido como la judicial, localizado en el sector del barrio Dangón de esta capital, el cual registra un hacinamiento superior al 300%. De hace muchísimos años, ministro, con la ciudad de Valledupar porque inicialmente cuando se construye la cárcel de máxima seguridad lo que se planteaba era que esa iba a ser la solución para que pudiéramos resolver el problema de la cárcel judicial. De tal forma que hay una deuda con la ciudad, con el departamento de hace muchísimos años que hasta ahora tenemos la posibilidad de que se pueda saldar. Y bueno, en esto nosotros hemos asumido un compromiso como entidad territorial, vamos a hacer todo lo relacionado a definir en los próximos meses, que ojalá sea cuanto antes. La obra tendría una inversión cercana a los 120 mil millones de pesos con todos los servicios y estaría proyectada para 1,500 internos. El anuncio lo hizo el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, al firmar un convenio con el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, para oficializar el traslado de la cárcel judicial a partir de los compromisos del ente territorial y de la financiación del proyecto con apoyo del gobierno nacional. Hay un hacinamiento que estamos impresionados, tiene más de 900 internos y la capacidad es para 250 internos. Yo ya he estado en esa cárcel anteriormente, gobernador, y hemos quedado bastante impresionados las condiciones de hacinamiento que esto trae consigo. Y hablaba con el gobernador, que hemos llegado, ahora a mediodía hemos hablado bastante del tema y las ideas que tiene el gobernador Luis Monsalvo son ideas que son muy buenas, porque él piensa formar allí un parque temático o un parque para toda la gente acá del Departamento del Cesar Especial de Valledupar y poder finalmente realizar el sueño que es construir una cárcel fuera de aquí, ojalá de Valledupar. Por eso el convenio marco que hemos firmado hoy con el señor gobernador, en el cual vamos a sacar adelante ese proyecto. De una vez hemos llamado al director de la SAE para ver qué lotes disponibles tienen acá, en las afueras de Valledupar preferiblemente, y ya nos están precisamente a punto de confirmar, a ver si le apuntamos a algo grande. Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.